Bien, como ya sabes, para este efecto necesitamos tener dos cosas abiertas aparte de nuestro render Uno, es el proyecto tal cual, el proyecto ya terminado o por lo menos ya avanzado Y dos, es un SketchUp totalmente limpio Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hace poco lo que hicimos fue animar esta puerta de aquí Que por cierto, pues te dejo el video justo acá Ahora lo que vamos a hacer, voy a desactivar el enfoque porque si no pues se ve todo un poco raro Es animar esta puerta de aquí que es la que da al estudio Así que vamos a animar esta puerta Vamos a quitar el techo, en este caso yo siempre tengo el techo por separado para poder moverlo a mi antojo Porque si no pues me hago bolas Estar metiéndome por la puerta y moviéndome debajo es muy difícil Lo que vamos a hacer aquí, como hicimos acá, es dejar solamente el riel O en este caso el marco Así que hacemos doble clic porque esta puerta está en dos partes Uno es la puerta, el cuadrado, el rectángulo Y dos es el marco Así que el rectángulo me lo voy a llevar con control X Y lo voy a poner en el SketchUp totalmente limpio Lo pego justo aquí para poder ubicarlo mucho mejor Y le doy guardar En este caso le voy a llamar puerta de estudio Listo, lo guardo en el escritorio para poder ubicarlo bien rápido Le doy guardar, ya se guardo porque no pesa nada este archivo Y ahora guardo este de acá sin antes pues devolver el techo a su lugar Porque si no, F Bien, ya devolvimos el techo El lugar está sin puerta y le damos guardar Una vez que ya termina de guardar recuerda que tenemos que reactualizarlo Para poder ver los cambios Dándole clic al proyecto, clic derecho Reload y pues esperamos un rato que cargue Si te sale que un cartel donde dice confirmar Le das a confirmar y va a recargarlo, no te asustes Pues bien, ya cargamos nuestro archivo Y ahora si ya tenemos el marco simplemente Ahora tenemos que añadir la puerta ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, vamos a las tres rayas que están justo debajo del logo Y bajo el nombre del proyecto Le damos aquí, le damos a File Le damos a Import Y acá buscamos nuestro archivo En este caso se llama Puerta de Estudio Aquí está, estas puertas de acá son las puertas que hemos estado probando Para hacer la puerta corrediza Que el video está en la descripción, no te preocupes Y acá está la puerta de estudio Esta es una puerta abatible Bien, ya la cargó, está justo acá Y ahora la vamos a añadir acá Le damos un clic Y ya podemos poner la puerta donde se nos plazca Vamos a dejarla por aquí Vamos a darle 90 grados para poder tenerla en el sentido que queremos Voy a darle a Orbitar porque si no me mareo Y más ángulo porque el espacio es muy cerradito Creo que 110 está bien Y ahora tenemos que acomodar la puerta En el espacio que queremos ponerla En el lugar que queremos ponerla Casi es un poquito de paciencia y un poquito al ojo En este caso no tenemos las guías que tenemos en el SketchUp para poder poner las cosas en un punto específico Sino que pues tenemos que guiarnos un poquito más para acá o un poquito más para allá Así que justo ahí me parece que está bien No hay hueco por acá No hay hueco por acá Está perfecto Ahí es donde va la puerta Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es crear una escena Vamos a eliminar todas estas de acá porque no las quiero Creamos una escena simplemente para no perdernos en caso de que nos movamos sin querer Y ahora que tenemos que hacer, pues duplicar la puerta hacia el lado en el que estaría la bisagra La bisagra está en este lado, acá está la manija y acá está la bisagra Vamos a dar Shift sin soltar en el eje rojo Y vamos a arrastrarlo hasta aquí Bien, hay dos puertas Si te das cuenta en el Object está acá Una puerta y otra puerta Ahora lo que tenemos que hacer es agruparlas estas Hacemos clic a uno, presionamos Ctrl sin soltar Hacemos clic al otro y le damos Ctrl G para que se haga un grupo Si te das cuenta, si seleccionamos solamente uno El eje de movimiento está en el de la puerta El de la puerta Pero si hacemos un grupo está en el centro exactamente Está donde estarían las bisagras Así que si abrimos la puerta Pues podremos abrirla y cerrarla como no queramos Pero igual se ve horrible Entonces lo que tenemos que hacer es ocultar una de las puertas En este caso la puerta que vamos a ocultar es esta de aquí Vamos a cambiarle de nombre Vamos a ponerle esconder Enter, listo Esta es la puerta que tenemos que esconder el rato Vamos a ocultarla y si te das cuenta la puerta ya no se ve Pero el eje sigue en el centro Entonces ya podemos abrir y cerrar la puerta Y parece que solamente se estuviera esa puerta Está buenísimo Vamos a regresar esto a cero Ahora si vamos a animar Vamos a la parte de video Borramos estas de acá que eran de la puerta anterior Y vamos a crear un shot Y otro shot por aquí Que este shot va a estar un poquito más para adentro Más por acá Aquí quiero que esté ese shot Listo Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un keyframe Incluso este de acá quiero que esté Más para afuera Como por aquí Porque no voy a utilizar 110 Voy a utilizar 50 Entonces está bien Ponemos fly para poder acomodar la cámara mucho más fácil Enter aquí Digo intercambiamos Acá igual ponemos 50 En el caso mío que a mí me gusta ponerse Este A amplitud 50 Si tú quieres poner más o menos Pues está ahí me perdí Ok me parece que 50 no va a poder ser Creo que 70 Esto no es necesario para la animación Esto simplemente es porque a mí me gusta que esté a 50 O a 70 máximo Porque no me gusta que sea tan angular Que deforma todo Bien una vez que tenemos todo bien localizado Cambiamos la escena Y ahora toca animar Le damos un clic Que se seleccione el grupo No el objeto Solamente el grupo Agregamos un keyframe Vamos al final del video Y rotamos En este caso queremos que rote hacia allá Con el eje Z rotamos Queremos que rote justo hasta por ahí Listo Se creó otro keyframe automáticamente Vamos a ver cómo quedó Y ahora podríamos agregar otro shot Que sería entrando ya Justo hasta ahí Y agregarle un efecto de zoom dinámico Que el video también está en la descripción Que el zoom dinámico probablemente podría ser hasta 90 Para no ser tan exagerados Y agregamos un shot Vamos a ver cómo quedó todo junto Vamos a hacerlo más rápido Porque está muy lento esto Empezamos a ver qué tal Esto más adelantito Esa es cosa de probar y probar Vamos a ver cómo queda ahora Ok Ahí se abre la puerta Va entrando Entra Empieza Ahí el zoom dinámico Ya entró Y el zoom dinámico Se empieza a abrir el campo de visión Desde 50 De 70 A 90 Y ya está Está buenísimo Buenísimo este efecto Y bueno La verdad Si es simple Es como se hace este efecto La verdad Es súper súper increíble Te voy a dar un montonazo Y pues nada Si te gustó Te digo Por favor Déjame un like por ahí abajo Te agradeceré un montonazo Y nos vemos en un siguiente video Bye bye